Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 6 de enero, aunque popularmente se sigue celebrando este día como Día de Reyes, litúrgicamente la celebración la hicimos el domingo pasado, hoy celebramos a San Raimundo de Peñafor. Evangelio de San Marcos 6, 45-52 En aquel tiempo después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo, en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era al contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor Seguimos en esta semana de presentación de Jesús, y hoy lo encontramos en una situación muy especial. No es tanto la presentación mágica de un Mesías que camina sobre las aguas, sino mucho más profundo en su significado. Las aguas y su profundidad representan todo el poder del mal y causan miedo a los pescadores del mar de Galilea. Los vientos contrarios y las olas recuerdan las dificultades con que avanzaba la pequeña iglesia naciente. Y así la figura de Jesús adquiere un profundo significado, pues manifiesta su poder sobre el mal y es un reconocimiento a su divinidad. En los inicios de este año, mucho se ha hablado de los miedos e inseguridades que nos provoca este tiempo amenazante. Ya muchas personas han expresado sus angustias ante las incertidumbres, y con frecuencia se recorre a magias y adivinaciones para conocer el futuro como si este estuviera fatalmente determinado. La escena de este día nos debe llenar de confianza y seguridad. Es cierto, habrá tempestades. Es cierto que habrá vientos contrarios. Pero más cierta es la presencia de Jesús en medio de nosotros, que navega con nosotros, que asume nuestros mismos riesgos. Sus palabras están dirigidas de un modo especial en estos momentos a cada uno de nosotros. Escuchémoslas con el corazón. Ánimo, soy yo. No teman. Es una seguridad que nos brinda su presencia, no para suprimir todas las adversidades, sino para con su presencia superarlas y vivirlas en esperanza. Pero esta seguridad no es solo de palabras, es una seguridad y confianza que se traduce en obras, dinamismo y unidad. La presencia de Jesús nos une y así superaremos los miedos y las dificultades. San Juan en su carta nos confirma que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece con nosotros y nos asegura que en el amor no hay temor, sino al contrario, el amor perfecto excluye el temor. Hoy contemplemos a Jesús, dejemos que se acerque a nosotros y que su presencia disipe nuestros miedos y despierte una esperanza dinámica y audaz. El Señor está con nosotros. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.